Bienvenidos a Motocar.com El baúl Gibi V56NN Maxia 4 MonoKey es un práctico baúl con una capacidad de hasta 56 litros y esto se traduce en un espacio para albergar dos cascos integrales. Este baúl o maleta es la cuarta generación de la gama Maxia que sigue usando el sistema de anclaje MonoKey, exclusivo de Gibi. Las medidas de este baúl o maleta son 60 centímetros de ancho, 48 centímetros de profundo y 33 centímetros de alto. Ya veis que en la sobretapa encontramos un acabado similar al carbono, encontramos también unos catadióptricos laterales de color rojo y encontramos también que el borde perimetral de este baúl ha sido reforzado en su interior. Y ya que hablamos del interior, vamos a ver la capacidad de este baúl que hemos dicho que es de 56 litros. Esto se traduce en una capacidad de carga de hasta dos cascos integrales o abatibles como puede ser este HJC o este casco abatible Shark, el EVO-1. Ya veis que en el interior caben estos dos cascos sin tocarse. En el interior encontramos un acolchado extraíble en la base de dicho baúl y luego encontramos también unas tiras, unas tintas de goma para ajustar, fijar y proteger la carga que llevemos en este baúl. En cuanto al cierre del Gibi V56, el cierre con la llave vertical tenemos el baúl completamente cerrado. Con la llave horizontal el baúl está desbloqueado, solo nos faltará presionar el botón de press para que el baúl se abra. Para cerrar bastará con presionar un poco con una mano hasta escuchar el clac que asegura el completo cierre del baúl. Con el baúl también viene una llave adicional. Para la instalación del baúl o maleta Gibi V56 a nuestra moto necesitaremos de unos anclajes específicos para el sistema MonoKey. Hay que recordar que estos anclajes no vienen de serie o incluidos con este baúl. También a modo de recordatorio deciros que al final de este vídeo podréis ver otro vídeo, la guía de compra de maletas Gibi, donde os explicamos detalladamente y paso a paso el proceso de selección y compra tanto de los anclajes como de las maletas y baúles de la marca italiana. Una vez tenemos el sistema de anclaje instalado en nuestra moto, nos faltará poner el baúl. Y gracias a unos salientes, los tendremos que hacer encajar, los tres salientes del sistema de anclaje, a estas tres hendiduras que encontramos en la base de la maleta V56 NN Maxia Ford MonoKey. Presionando un poco el baúl en el sistema de anclaje escucharemos un clac que nos asegura el completo ajuste de la maleta a nuestra moto. Y luego para sacar o desbloquear la maleta del sistema de anclaje, una vez tenemos la llave en posición abierto, este botón rojo que encontramos aquí abajo nos permite desbloquear o extraer el maletín del sistema de anclaje. También si queremos llevarnos el baúl a modo de maletín, presionando esta llave hacia abajo, nos sale el asa abatible para poder transportar con mayor facilidad nuestro baúl. Ya veis que Gibi incorpora o tiene un amplio catálogo de productos de almacenaje para nuestra moto. Y todos los vais a encontrar, tanto los productos como sus anclajes, en nuestra página web motocard.com. Cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar en este vídeo o en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!